Un incendio de grandes proporciones se registró en horas de la mañana este viernes 30 de diciembre en el antiguo edificio de la ferretería Panadez, ubicado sobre la avenida España y calle Arce, en el centro histórico de San Salvador. Al lugar se hicieron presentes elementos del cuerpo de bomberos, quienes realizaron labores para extinguir las llamas. Estamos extinguiendo un incendio en una infraestructura de tres niveles. En este momento estamos en las labores de extinción, estamos con cinco motobobos, tenemos más de 25 bomberos, tenemos 30 equipos tácticos, personal de ANTA que nos estaba haciendo con el vitalitio, tenemos personal también de la Curoja, en fin, estamos en las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil empeñados en las labores de extinción. Según información de comandos de salvamento, el fuego se comenzó a generar a las 9.30 de la mañana, entre ellas uno de los propietarios del negocio ubicado en el edificio. Las tres víctimas fueron atendidas por crisis nerviosa. Tras casi dos horas de haber iniciado el fuego, el cuerpo de bomberos informó que algunos de sus elementos lograron ingresar a las instalaciones del edificio para ventilar y enfriar la zona afectada desde el interior. Por el tipo de material almacenado en el edificio, fue necesario el uso del agente encapsulador acuoso F-500, especial para el combate de incendios y control de riesgos. Toda la cuadra ha sido desalojada a tiempo. El personal del cuerpo de agente metropolitano de San Salvador fue el primero que llegó al sitio, hizo el perímetro para evacuar a toda la manzana. Estábamos viendo en los laterales con el cuerpo de protección civil municipal, en manera coordinada con los cuerpos de soporro, manteniendo el fuego siempre que en el mismo edificio. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, pero serán las investigaciones realizadas por bomberos y la Policía Nacional Civil las que determinen las razones del incidente, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. ¡Gracias!